En Ciudad del Alto, un joven de 18 años es acusado de robar autopartes, además de objetos de valor de un galpón. El padre asegura que él fue influenciado por malos amigos. David, te están acusando de robo, explícanos qué pasó. Sí, me están acusando de robo, por haber robado. ¿Lo hiciste o no? Sí, participé en una parte. Un joven de 18 años fue sorprendido en un galpón cuando intentaba robar autopartes. El dueño del recinto lo reconoció e inmediatamente llamó a la policía. Esto ocurrió en la avenida Juan Pablo II, cerca de la base aérea. ¿Qué robaste? Todo lo que encontramos, bolsalinos, joyas, dinero. ¿Cuánto dinero? No sé la cantidad, pero entre 20 mil, vamos a poder decir. Atrás había tenido una llave colgada, con la llave, se había dicho copiar, porque yo tengo la llave cerrada por afuera, pero por atrás había entrado con un cellar. Y mientras me estaba aquí sustraendo sombreros bolsalinos de mi señora querida esposa, porque ha fallecido mi esposa, decían que va a ser como ocho meses. Entonces, yo no me dejé con esas joyas, tenía que, joyas más me había robado. El sospechoso fue interrogado por familiares y trabajadores de ese lugar. Este mencionó que fue persuadido por sus amigos para cometer ese delito. ¿Qué cosas han sacado primera vez? Autopartes, radiadores, memorias, creo. En el auto ahí estaba. ¿Y ahora dónde están todas esas cosas? Ellos se lo han llevado a eso. El padre del detenido, quien prefirió mantener en reserva su identidad, extrañado por lo ocurrido, dijo que su hijo trabaja en el día y estudia por las noches. Pide que el caso sea esclarecido. Personal de la División Propiedades de la Fuerza Anticrimen del Alto inició las indagaciones. Hasta esta madrugada allanaron dos domicilios de los posibles cómplices del acusado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!